Buenas, ¿qué tal? Hola, soy Mónica de Dogcoaching y del Instituto Dogcoaching.com Hoy vamos a hacer el vídeo aquí en casita Porque por problemas técnicos no he podido grabar en el exterior Y hoy vamos a hablar de la separación temprana de la madre De un cachorro, evidentemente Y las consecuencias que se deriva de ello Normalmente cuando vamos a tener un cachorro En lo que más se piensa es en alimentación En el tema de las vacunas Incluso algunas de las veces nos preocupamos Por la educación que vamos a dar a ese cachorro Pero muy pocas veces nos preocupamos Por las consecuencias que tiene el hecho de separar a un cachorro Demasiado temprano de la madre ¿Qué es demasiado temprano? Demasiado temprano es antes de las 8 semanas de edad Por desgracia hay casos En los que o bien Porque la irresponsabilidad de la gente En cuanto a que tiene un perro, tiene una perra Hacen una camada a modo particular Y luego lo hacen en modo capricho Pero es que luego le entran las prisas Por sacar a los cachorros de encima Y empiezan a darlos con 40 días Con 45 días Y no se esperan a los 60 Como mínimo Luego también está el caso Que ya no podemos controlarlo tanto Como es que es Bueno, pues que nos hayamos encontrado Una camada Pues por ahí abandonada O que hay una camada En la protectora En una protectora Y también aquí Se debería avisar De que Ya sé que están en una protectora Y que los recursos son los recursos Pero es muy contraproducente Separar a los cachorros De la madre y hermanos Con menos de 60 días Entonces no cuesta nada O aunque cueste un poco Dejarlos esos 15 días Con la madre y hermanos Porque si no las consecuencias A nivel psicológico Pueden llegar a ser peor Entonces Si tienes la oportunidad Si tienes la oportunidad De poder elegir Cuando te llevas a tu cachorro A tu casa Llévatelo con más de dos meses Como mínimo 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 Tiene que ser dos meses Yo te recomendaría Dos meses y medio E incluso Estira un poquito más Porque todo el tiempo Que pase tu cachorro Con la madre y hermanos Es un tiempo Que es muy 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 Beneficioso Y te diré por qué A lo que viven Lo que viven Los cachorros Con la madre y hermanos En cuanto a comunicación Con otros perros O sea la comunicación Entre perros El tema de los límites Entre ellos El tema de la inhibición De la mordida Hay una serie De aprendizaje Entre hermanos Y con la madre Que no se pueden dar Fuera de ese entorno A no ser que tengamos En casa cachorros Y tengamos en casa Adultos equilibrados ¿Vale? Pero por norma general No suele ser así Nos llevamos al cachorro Y va a vivir solo en casa A esto le sumamos Que luego Pues viene la época Evidentemente viene La época de vacunas Y el veterinario Nos va a decir Que no lo saquemos Hasta como mínimo Los tres meses y medio O cuatro Esto es otro error Pero bueno Hay un artículo En el blog Y un vídeo En el canal de youtube Donde hablo Sobre ese tema De vacunación O socialización Y evidentemente El educador Siempre va a dar Más importancia A la socialización Evidentemente Con mucho cuidado Del tema de la vacunación Pero no hay que dejar Atrás La socialización Porque las repercusiones Son de por vida Y son muy Muy tremendas A veces ¿Vale? Hemos de pensar Que las experiencias Que tiene el cachorro Durante esta etapa Tan sensible Que es la que está Con la madre Y hermanos Eh Producen cambios En el cerebro Del cachorro Van además Que las experiencias Que tenga Durante esta etapa Contando esta etapa Más la de socialización Eh Influyen mucho Y tienen un impacto Muy 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 profundo En cuanto a su carácter En cuanto a su temperamento Y en cuanto a su comportamiento De adulto Por lo tanto No es ninguna broma El hecho de Sacar a nuestro cachorro De forma temprana De la madre Bien Eh Se ha hecho un estudio Se ha hecho un estudio En En Italia De las consecuencias Que tiene Separar un cachorro Antes de los dos meses O sea Las consecuencias De adulto En cachorros Separados Antes de los dos meses ¿Vale? Hay una serie De probabilidades Y aquí digo Probabilidades Porque No podemos Generalizar Pero sí que Evidentemente Todo aquello Que tenga Una mayor Probabilidad Significa Que tenemos Más puntos Para que Pase ¿Vale? ¿Qué consecuencias Nos va a repercutir Una separación temprana De la madre Con nuestro Perro de adulto? Pues Y aparte son Te voy a decir Un poco Las que normalmente Yo me encuentro También Que es La poca tolerancia A la frustración Que es La inhibición O sea La poca inhibición De la mordida Que es Problemas De protección De recursos Miedos Inseguridades El tema De ladridos Excesivos Ansiedad Por separación Comportamientos Destructivos En casa Inseguridad Incluso Con otros perros Porque No ha habido Un Como diría yo Un anclaje Hecho Desde Bien temprano Con las habilidades Sociales Que necesita El cachorro Aprender y manejar Para luego Poder soltarse Con el entorno Y con los demás Perros Que te vas a encontrar En el día a día Vale Entonces Evidentemente Si como decía No tienes más remedio Que coger un cachorro Con un mes Con 20 días Con 45 días Porque la situación Es extrema Evidentemente Pues Lo coges Y ya está Pero Esfuérzate Por favor En Trabajar Estas cuestiones Y más que las tienes Puestas en el artículo Vale Lo digo para que Luego visites el artículo Y lo veas todo Bien detallado Trabaja muy Mucho estos factores Para poder evitarlos Y para poder prevenir Me encuentro muchas veces Problemas Con Saperos Como en este tipo De problemas Y cuando rasco Para coger información De Bueno De un poco saber El origen A gran cantidad La gran cantidad La gran mayoría De estos casos Tienen en común La separación temprana De la madre Y hermanos Por una situación O por otra A veces porque Somos muy caprichosos Y queremos ser cachorro Muy pronto A veces porque No ha habido más remedio A veces porque Nos amenazan con matarlos Si no los cogemos Etc Etc Pero el caso Es que Muchos de los problemas De comportamiento Uno de los factores Que predomina Es La separación temprana O la separación Prematura De la madre Y tenemos que Tenerlo en cuenta Porque La rehabilitación En sí Se complica Muchísimo Un perro Que tiene Poca tolerancia A la frustración Es un perro Con muchísimos problemas Un perro Con La no inhibición O sea Con la inhibición De la morida No trabajada Sobre todo En perros De tamaño Grande Es un problema Bastante Grande También Porque La boca De un perro Grande Evidentemente Hace mucho más daño Que la boca De un perro Pequeño Con lo cual Lo que sí que te voy a Evidentemente También Hay que tener en cuenta Que por desgracia También está En el día a día Nuestro Los perros De tiendas A estos perros Los perros Que se venden En tiendas de animales Que debería estar Prohibido venderlos Se suma No solamente El problema De la De la separación Temprana De la madre Que gran mayoría De ellos Están separados Prematuramente De la madre Sumándole Las condiciones De la madre Que a saber En qué condiciones Estará Y sumándole Que evidentemente El cachorro Está una semana Diez días Veinte días Un mes Incluso dos meses Encerrado en un acuario Sin contacto Ni con otros perros Ni con estímulos Ni con la calle Ni con personas Salvo el cuidador Que va mejor dos veces al día A limpiar El acuario Etc Con lo cual La posibilidad De problemas Se incrementan Los perros Que se venden En tiendas Con lo cual Yo nunca 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 Te voy a aconsejar Que compres Un perro En una tienda Si quieres un perro De una raza determinada Hay criadores Muy buenos Que Que cuidan A la raza Que mantienen A la raza Las aptitudes Las actitudes Los instintos La potencialidad En el trabajo O no De esa raza Y eso me parece bien Cuando hablamos De criadores En mayúsculas No junta perros ¿Vale? Aquí habría que distinguir Entre criadores Y junta perros Yo no encuentro El problema En que una persona Que tenga una necesidad Por lo que sea De una raza en concreto Vaya a un criador A buscar Pero no te lo lleves Antes de tiempo De hecho Un buen criador Un buen criador responsable Jamás te lo dará Antes de los dos meses Jamás Antes Siempre va a prevalecer El tema de la impronta Que ya la he tenido Previamente Cuando abrió los ojos El tema De la socialización Con hermanos Con la socialización De la madre Con todos estos factores Que te estoy comentando Eso lo va a trabajar Siempre un buen criador El tema de ruidos De estímulos Todo esto ¿Vale? Así que O bien Si buscas un perro en concreto Pues que sepas Que tienes Criadores buenos Responsables Con todos los papeles en regla Y una cría responsable O también lo puedes adoptar Si tus necesidades De O sea No Necesitas un perro en concreto De alguna raza En concreto Con unas peculiaridades En concreto Puedes irte A adoptar A uno de los miles De perros Que hay Que están Por desgracia En las protectoras Pero siempre vigila Este tema ¿Vale? Y si no puedes elegir Ponte en marcha ¿Vale? Bueno Si quieres saber Un poquito más Sobre este tema Te echo un breve resumen Porque si no Estaría media hora Aquí hablando En el vídeo En el artículo Lo tienes todo Mucho mejor explicado Mucho más detallado Mucho más listado Además te hablo también Del tema de la impronta De la importancia Que tiene la impronta En el desarrollo del cachorro Y las consecuencias Que tiene también Una impronta Errónea En la vida del cachorro Así que nada Suscríbete aquí En la página web Que te pongo En www.institutodocomchip.com Y además Podrás Leer todos los artículos Que hay en el blog Podrás descargarte La guía gratuita Que te tengo preparada Así formarás Parte de la comunidad Formar parte de la comunidad Tiene una serie de beneficios Como es Podré entrar en el grupo Privado de Facebook Donde cada semana Hacemos diferentes directos Para contestar Tus dudas personales Evaluamos vídeos Sobre el comportamiento Del perro Y además De una serie de ventajas En cuanto a los recursos De guías De ebooks De cursos En los que tienes Descuentos permanentes Además De todo el contenido Gratuito Que tienes disponible Dale me gusta Si te ha gustado Este vídeo Compártelo Si crees que puede ayudar A alguien conocido Y suscríbete al canal Para ser de los primeros La primera O el primero Que recibe la notificación Cuando suba un vídeo nuevo ¿Vale? Venga, hasta luego Chao, chao